¡Suscríbete al canal! Un par de objetos guapos para este hombre ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Puedo ordenar? Ah, ordenar Es que me gusta ordenar las cosas, tío Quitar el mensajito ese de que es nuevo, ¿sabes? Vale, ¿qué más tengo? Cortapiedras Objetivos secundarios Habla con la maestra de bestias sobre cómo adquirir poder adicional Ok Un bandido perdió esta insignia en subido durante la botella final del avanza de hierro Puede que sea una pista importante y que alguien de la ciudad sepa ayudarla con ella Alguien a la ciudad Estos mintundis los voy a reventar, hombre El bandido guardián, eso estaba en la mazmorra Era como el subjefe Toma, te lo explico ¿Cuánto pegas ahora, tú? 41, ¿eh? Bastante 88 Quita este Qué rica paliza 17 de experiencia Vaya basura Ay, mira, hay botines Se recuperan los botines, ¿no? O sea, vuelven a salir Que diga Por aquí no Por aquí no es, ¿verdad? Dios 148 Manda hasta un logro ¿Qué logro me han dado? Ah, desbloquea el perk de una bestia Desbloquea el perk de una bestia ¿Qué, desbloqueado? Esto no es, evidentemente Desbloqueé Es que no sé qué desbloqueé Ventajas de bestia Hombre, habrá sido del cañón ese Del artillero, ¿no? Porque Ah, mira, derrota 20 tanques Aumenta la defensa física un 2% para todos los héroes Cuando me enfrento a él, ¿no? Esto es cuando me enfrento a él O lo tengo para siempre Ah, será que es cuando Espera, ¿será para siempre? Ah, sí, sí, sí Creo que es para siempre, ¿eh? Ay, qué guapo Ah, pues eso está muy guay, ¿eh? Eso está muy, muy guay Claro, de ahí Puede que de ahí venga lo de grindear Tienes que grindear a todos estos enemigos Para desbloquear los perks, ¿no? Bueno Bueno, voy a hacerlo Me ha dado 5 de experiencia El bicho de antes La bola esa Hombre, es que tiene un nivel bajísimo ¿Qué hacía la ráfaga de este? Sana a cada miembro del grupo 46 salud y elimina dos perjuicios de cada uno Eh, no está nada mal, ¿eh? ¿Esto qué es? Ah, esto era lo de la llave Del ojo, ¿no? O sea, el ojo llave ese ¿Cómo se abre eso, chicos? ¿Alguien lo sabe? ¿Esto? La puerta se sonríe burlona Y parece que te guiño en su único ojo nublado ¿Alguien sabe cómo se abre esto? ¿No puedo saltar por ahí? Eh, el puntito de pesca Voy a pescar, voy a pescar Voy a pescar, que me gusta, ¿eh? Muy lejos No, no Hostia, el grandote ese Dios Vale, ahí sí Que los trozos estos me daban Si no me equivoco Eh, monedas oscuras O algo así, ¿no? O sea, que es bueno conseguir esto Nada, gordete Pica Tonto Nada Vale Trazos medianos Lo tira muy lejos No está bien, ¿no? Eh, beginner's look Jup, jup ¿He pescado un jup, jup? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver Eh, jup, jup Un pez único Que según se dice Es capaz de hablar Por desgracia murió Cuando lo sacaste del agua Así que no puedes poner A probar la teoría El pescadero pagará Unas cuantas monedas de sombra Por él Vámonos Un legendario, ¿no? Bueno, un pez raro Mira, el grandote que es Tengo pesca nivel 3 Y el anzuelo nivel 3 Trozos grandes de pescado Vale Queda un pequeñín ahí, eh Ahí está Me gusta mucho El sistema de pesca, tío Vale ¿Y por aquí qué había? Por aquí no había nada, ¿verdad? El cofre Pero ya lo cogí ¿Cómo se abre esa puerta, chicos? La llave ojo esa O la ojo llave Por cierto Parece que os está gustando mucho la serie Me alegro de verdad De verdad De verdad, de verdad De verdad Me alegro que os esté gustando, tío Porque a mí me está encantando el juego Y si yo lo disfruto Yo creo que vosotros también lo disfrutaréis, tío Y además, si sabéis cosillas y tal Hombre, mientras no me hagáis spoilers Me podéis dar consejillos Ya sabéis cómo va esto, eh Que ya sabéis que he leado todos los comentarios Y voy cogiendo de aquí y de allá Lo que me haga falta Me viene muy bien Me viene muy bien, tío En los comentarios No me hagas disfrutar esto Pegas como una nena, crack Me calenté Tenía que haberse lo hecho al tanque, más bien El Garrison pega, chaval Como padrastro borracho Es impresionante Guantes noqueadores ya los tengo Ey Quieto, parado Ay, mira Ese cofre acaba de aparecer ahí, ¿verdad? Mineral Retales Espadoja Guerrera avanzada Anillos A ver Evidentemente no será mejor que el mío Vale Y la guerrera es de esta Pero es una basura, ¿no? Vale, senda peligrosa Tengo que hablar con la maestra de armas Esta Habéis resultado ser tan capaces como esperaba No desperdicéis ninguna parte de la caza Podéis usar los materiales que recojáis de distintas bestias para fabricar cosas diversas Yo también he salido a cazar He salido a mi casa en mi tienda para ver lo que he capturado hoy Quizás os resulte útil algo de lo que he encontrado A ver, hablemos Más matar, menos hablar Os indicaré los buenos combates cuando estéis listos Cacerías ¿Qué es esto? Prueba de fuego, nivel 12 ¿Buscáis un enemigo fuerte? Prueba de esto, a ver ¿Cómo? En los juncales hay una cueva que no es fácil de encontrar Caliente como los fuegos demoníacos Es difícil pasar más de unos minutos en ella En su interior había un poderoso elemental de fuego atrapado Pero sus ataduras se debilitan Si lo invocas primero, podrás llegar hasta él antes de que se prepare Así nos ahorraremos muchos problemas Recompensa, ceniza, señor del fuego Un trozo ardiente, los restos del señor del fuego rasal Evita un calor intenso y a veces entra en erupción Para incinerar los enemigos de su portador Ceniza del señor Tiene un 10% de probabilidades de golpear Al golpear de infligir 40 años mágicos de perforación Esto es un avalorio, ¿no? Vale, ¿cómo lo...? Prueba de fuego ¿Cómo lo acepto? No me deja Un día para cazar ¿Qué tienes? Piezas corrientes Orugas, placas, no sé qué Bienvenido Entrenar Bueno, aventureros Sois cada vez más fuertes Tenéis potencial desaprovechado ¿En serio? Creo que lo sabríamos Consideradlo una especie de instinto salvaje Sois más poderosos de lo que pensáis Sobre todo cuando casáis unidos Eso es lo que no estáis aprovechando del todo Ráfagas de batalla Sí Concentraos y veréis que vuestro medidor de ráfaga Puede alcanzar nuevos niveles Usadlo para liberar vuestro auténtico poder Y aplastar a vuestros enemigos Un ultimate conjunto, ¿no? De los tres, entiendo Así sea lo, muchacha Cazar con valor Sí La barra de ráfaga de batalla Alcanzó el nivel 2 No puedo distraer desde el momento Volver con ser más fuertes Vale, puedo vender toda esta basura, ¿no? Que no me vale para nada De aquí creo que tampoco me vale nada Y de aquí tampoco, ¿no? Un poco el pobre ataque, pero poco más Los frascos no voy a vender nada De aquí tampoco voy a vender nada Nada Y ya estaría 1.600 monedas, ¿eh? Uh, me ha sacado 1.600 monedasas ¿Y qué había? Ah, mira, vender artefactos Pequeña esquirla de espada Piedra de topógrafo gritada Esquirla, artefacto abierto de musgo Una pregunta ¿Estos artefactos no valen para nada? ¿Solo para venderlos? Hojas de botín Pero esto es una barbaridad, tío Mira el daño 60 más de daño Daño extra 104 Vestiduras de berserker Blindaje de golem Guay, además tiene Tiene la pasiva De la esquirla de fuego Anillo de prosperidad La buena fortuna Aumenta el engorgo Encontrado un 20% Guau, eso es muy bueno, ¿eh? Fraco prismático Restaura Oh, Dios Caja de caudales misteriosas De ciudades guase Las cañas de pescar Atracción de señuelo 200 y pico Fuerza de garrete Pero lo de atracción de señuelo ¿Es para atraer peces más raros? Oh, lol Les me pide 100 Ah, son skins, ¿no? ¿Y esto? Esto es parte de la partidura De la canción marinera Balada de la danza de soga Estoy por comprar esto, ¿eh? A ver Más 48 Pierdo vida Y pierdo un 4 de vigor Pero gana 48 de daño Mira el arma Que guapa Puedo venderle entonces Lo que acabo de De quitarle, ¿verdad? Vale, ¿tú? Joder, con el joystick Mejorar Mejorar Tienda curiosidades Hablemos Adelante Supongo Vale, puedo vender esto Sí Vaya, vaya Parece que habéis estado En un montón de sitios interesantes últimamente Con una pequeña inversión Por vuestra parte Podría ofreceros mejores productos ¿Qué me decís? Dale Excelente Volvede en breve Para recoger los beneficios Ahora, ¿cuál venderá Resetas a nivel superior Y teniendo la probabilidad De contar con frascos Poco comunes A ver Mira, descuento Supongo, ¿no? Rompe Esto es lo que le he vendido Frasco de sanación Sanación en grupo Sanación en grupo ¡Qué guapo! Incluye recetas Para fabricar versiones mejoradas De clásicos de la alquimia Como los frascos de sanación Y maná Medicinas alquímicas Vale, voy a comprar esto Y esto Vale, es worth it, ¿no? Mira, como un día duro trabajo En el viajero destripado Para quitarse el polvo del cima Vale, vamos a descansar Qué guapo, tío Muy bien, niña A la cama Lo sé, lo sé Nos despertamos al alba Entrenar, bla, bla Mañana no sé qué ¿Puedo ir contigo? ¿Patrullar lo que sea? No Por favor, puedo ayudarte Necesitas descansar Estás cansada Y vas a conseguir que nos maten Pero no estoy cansada Prometo a pasarme más Beto, asegúrate de que no se mueva Puede que sus palabras sean duras Pero se preocupa mucho por ti Ya, bueno Desde luego Eso no es lo que siento yo Pero Mejorar Mejorar Mi forja Y venderé Las mejores armas Y armaduras del país Dale Venderá recetas De nivel superior Y tendrá Probabilidad De contar Con equipo Poco común Daño extra 32 Nah, pero no es mejor Que la mía Este sí es mejor Que la mía Cuatro más No mucho Pero Diplomacia Armaduras Hostias Emblema de escudo De hierro profundo Esto me da Bastante defensa Guías Ah Tengo que comprar esto Supongo Vale A ver Habéis vuelto Qué alegría A un bandido Se le cayó Esta insignia Al huir ¿Te suena? Esto De la avanzada De hierro No es una marca Militar No me dice nada Pero quizás Kual Sepa algo Es un tipo Extraño Desde luego Y es quien Más posibilidades Tiene de saberlo No ha tenido Mucho interés En hablar Con nosotros Hasta ahora Puede ser Pero ahora Tenéis algo Interesante De qué hablar Pues sí ¿Qué puede salir mal? ¿Quién eres? Vale Adiós Hasta luego Cierra la puerta Vaya Hola ¿Me habéis traído Algo interesante? En la avanzada De hierro Vimos como unos bandidos Sacaban una espada De un montón De armadura El montón De armadura Cobró vida E intentó matarnos Ah Sí Es fascinante Lo que puede hacer Un artefacto En especial A otros Artefactos ¿Qué quieres decir Con otros artefactos? Ay No era una armadura Normal Con lo que Combatisteis Era un antiguo Artefacto Llevado en tiempos Por un lugar teniente Con una poderosa Maldición Del mismísimo Verus ¿Quién es Verus? Solo el típico Archimago Convertido en Imperial Loco Imbuido Con el poder De un demonio De sangre Murió Hace mucho O al menos Desapareció ¿Puedes explicárnoslo Otra vez? No soy Historiador Investigad más Vosotros mismos Si es necesario Ni pensarlo Los bandidos Quizás sepan Dónde están Nuestros amigos Desaparecidos Y si tienen Un artefacto ¿Dónde podemos Encontrarlos? Si han encontrado A vuestros amigos Estarán en Ciudad de Esguace ¿Dónde está? Al este Recto hacia el este Prácticamente Pero Hay un pequeño Problema Aparte de que Nuestros amigos Han desaparecido Y mi paciencia Se agota Un cañón De los bandidos Bloquea Bueno Intentamos No podréis pasar Si lo intentáis Procuraré pasarme Para recoger Lo que quede De vosotros Después No se me da muy bien Controlar mi temperamento Vale, vale Hay otro camino Si conseguís Que la estación Parpadeo Vuelva a funcionar Es una especie De teletransportador Si Podré activar Los teletransportadores Ahora Voy a teletransportaros A lo más hondo De los juncales Un lugar seco Y agreste Terrible Terrible Atravesándolo Podéis acercaros Al cañón Desde el sur Y flanquearlo Una vez desactivado Podréis acceder Libremente A Ciudad de Esguace ¿Cómo reparamos La estación Parpadeo? Por el camino Del este Justo al norte De la ubicación Del cañón Está la cueva De Banoh Dentro Hay un núcleo De maná Barbadusta Jura Que puede reparar La estación Parpadeo Si alguien Está lo bastante Loco Como para traérsela Vosotros Tenéis pinta De estar locos Y de buscarla Y traérsela Quizás Esté lo bastante Aburrido Como para arreglarla Y enviaros A los juncales Vale Pues Esta conversación Ya no me interesa Sin embargo Vuestro interés En la alquimia Sí ¿Nuestro qué? Alquimia ¿Por qué iríais A la avanzada De hierro Si no para reunir Todos esos maravillosos Ingredientes alquímicos? ¿Nuestros amigos Desaparecidos? Mi mesa de alquimia Es vuestra Si queréis experimentar Solo tenéis Que limpiar Lo que destrocéis Cosa que seguro Pasará A menudo Adiós Sí Márchate Interesante prendida Frasco de depuración Frasco de sanación menor Sí Sí A ver Ah Aquí puedo fabricar ¿No? Frasco Frasco de sanación En grupo Tengo un montón De pociones Frasco de fuerza Aumentar por ataque En 96 Durante algunos ataques Hace que los siguientes 5 impactos Fijan 20 años De perforación Ay perdón Aceite de dolor Bienvenido Salud Vale pues vamos para allá Ahí tío Ah mira que hay mapa aquí No me he dado cuenta Que hay mapita aquí Abajo había un portón Es verdad Tenemos la La arena esa Que nunca supimos lo que era El sitio donde está La puerta con la llave Donde empezamos Y ahora hacia donde vamos ¿No? Estaría bien que pudiera pasar De estos enemigos ¿Alguna forma de huir? Ah huir ¿No? Huida fallida 105 Me da castañazo Pega el Garrison Siete de experiencia Es que estaría bien Poder pasar de ellos Vale No puedo ir por ahí Esta puerta rebesta Está cerrada Más allá se ven bosques Y colinas Toma Cueva de Banoj Un claro en el bosque Lleva directamente A la entrada de una cueva Puede verse una luz verde Inusual Sentellando sobre las piedras Vamos a pasarnos esto ¿Vale? Supongo que será un mapa De exploración ¿No? ¿Completo una morra Ahora que le pase el tiempo? No vi lo que ponía Me he salido Me he salido porque quería Explorar por detrás A ver si había algún secreto O algo Soy gilipollas Mira para adentro Niña Que guapo Aún no he llegado A enfrentarme a no muertos Ni nada de esto Ah bueno Al jefe Del capítulo anterior Tenía mala pinta ¿Y esto qué es? ¡Ahí va! Elemental de maná inferior A ver ¿Puedo pegarte con algo? 82 No pero te caerías muy tarde ¿No? Provocación Tú rompele la armadura ¡Qué poco le quito! ¡Dios! Ah tiene muchísima defensa ¿No? Daño físico Ha recibido un 10 Perdón A ver Daño físico Ha recibido un 2% Por cada acumulación Ganar una acumulación Cada vez que reciba daño Ah ¿Qué tal con esto? Una piedra sangrando Vale Tiene sentido Muño de Gaia Ráfaga Corazón sangrante No parece un enemigo Muy complicado No parece nada complicado Me he calentado Y con la ráfaga Hay dos Me corta piedras Un elemental de maná Es bastante raro Hay algo en esta isla Que está causando problemas Olvidaos del herrero Probaremos a meter El núcleo de maná En la estación Parpadeo Por nuestra cuenta Cuanto menos necesitemos A los vecinos Mejor Una idea interesante Estoy de acuerdo La estación estaba En la esquina sureste De la ciudad Cerca del lago Vamos Ah Es el teletransportador Encuentra un núcleo de maná En la cueva del este De la ciudad Eh Hay un cofre allá abajo Eh Hay como bajo Tío Vale Por otro lado ¿No? Supongo Eh Por aquí ¿No? Ah no Como bajo allí Hay como una estatua allí También Hay cositas aquí Diario de Jansen Hay marcas de garras Y mordiscos En la portada De este libro Quizás fue utilizado En defensa propia Antes de que su autor Muriera Algunos extractos Destacables La puerta lleva décadas En mal estado Tan vieja como La avanzada de hierro Este lugar tiene algo raro Como si hubiera otro mundo Debajo de este Quizás sea mi imaginación Runas Algo profundo Necesito algo Lo que responda El resto de las páginas Han sido mordisqueadas Y devoradas Por pequeños animales Este obelisco Misterioso Zumba Con una energía mágica Debe de hacer falta Algo con un poder asombroso Para usarlo correctamente Mira Hay una puerta aquí Hay como un camino detrás ¿Lo veis? Aquí me está faltando algo Aquí está faltando algo No hay nada por aquí tampoco Una entrada secreta Nada A ver si en el cofre hay algo ¿Ves? Esta es la clase de cosas Que me gustaría saber Si me las decís en los comentarios Cómo se resuelven ¿Sabes? Puyos machacar rocas Cubierta de cromo Cadena A ver Más 52 Lo bastante fuerte Es para machacar Las rocas más duras Pierdo el golpe Aturdidor Pero no importa ¿Y esto? Un poco truño ¿No? Siempre me equivoco Es aquí Este No ¿Y tú? Vale Tú lo tenías Un poquito de pobre ataque No sé qué Más pobre ataque Perdería 20 de vida 4 de vigor Pero gano daño Pierdo defensa No sé cuánto Discos de metal deslizantes Interconectados y reforzados Que permiten libertad De movimiento Me las voy a poner ¿Eh? Cambio el color Del No, ¿no? Pues no tengo ni idea Chicos De cómo se activa Ese obelisco ¿Eh? Quizá con un poder A ver En plan así Toma No, no Vale Pues ni idea Chavales Me gustaría saberlo Si me lo podéis dejar En los comentarios Bastante piola Una máquina plana y redonda Reposa silencio En la tierra Hay polvo Y suciedad Repartidos por igual En toda la superficie La estación por padeo Cobra vida Ahora puedo ir Vale A todas las que he descubierto ¿No? Arena de Tolcaz Bosque fierro Y el de juncales Enemigos Enemigos nuevos Let's go Sieno De cueva Oye Voy muy fuerte Siento que voy por encima De De mi Del lugar por donde voy ¿Sabes? Lyselots muertos Cuidado Detectando energías Arcanas en las proximidades Seguramente eso fue lo que mató A estos Lyselots Están rodeando esa tienda de allí Quizá alguien necesita Nuestra ayuda Venga, vamos No puedo moverme Ah, vale Que es aquí dentro ¿Hola? ¿Listantes en este lugar? ¿De dónde venís? Caramba ¿Dónde he dejado mis modales? Soy Mercury, la encantadora Saludos ¿Puedo preguntarte ¿Qué estás haciendo aquí? Estaba recreciendo materiales En la ruta de los colmillos Al norte No es tan agradable Como le recordaba Pensaba usar el puente del oeste Pero algo lo destruyó Cuando lo crucé Y la estación parpadeó Bueno, lleva años sin fusionar La hemos reparado ¿En serio? Vaya Sois un grupo con muchos recursos ¿Motaste los Lyselots De los alrededores? Se volvieron demasiado curiosos Para su propio bien Se lo advertí una y otra vez Naturalmente Son terriblemente feroces ¿Cómo lo conseguiste? Tengo mis secretos Igual que vosotros En todo caso Estaría aquí atrapada De no ser por vosotros Permitidme enseñaros Unos encantamientos básicos En pago por vuestra amabilidad Venid a verme alguna vez En sienda peligrosa Tengo más tiempo a la manga Glamour y transformaciones A ver Enseñar los principios básicos Del encantamiento Y creer una receta sencilla Aunque útil para encantar Armas y armaduras Ojo A ver Digo yo que el arma De Garrison Es una mierda ¿No? Esta sí ¿Puedo abrirla? Hay un cartel colgar La cerradura oxidada Solo para los mineros Romperla Donde estoy por cierto Un cales Voy a explorar esto Por aquí abajo Entonces Igual hay algo interesante Por aquí Rastreador Lyselot Hostia que grande No tiene mucha vida No tiene mucha vida Bueno Tiene buena vida Marcado Marcado desgarro Obriga los ataques De un solo objetivo A afectar a este personaje Nada Está muerto Aguanta bastante ¿Eh? Tenemos una rafa cargada Pero estoy por cargarla entera A ver como es el siguiente ataque Dios ¿Me puedes curar? Vale Está muerto Otra espada Otra espada Ay Creí que le voy a enchotear 76 de año nada más Tengo la rafaga casi cargada ¿Eh? La de nivel 2 Que no se quedará O sea No sé qué tipo de ataque es Seguramente es un ataque Combinado de los tres ¿Verdad? Manda condensado Pueblo ligero Voy a limpiar toda esta zona ¿Eh? Voy a limpiar toda esta zona Vale Tírale Una de estas A este Ojo rafaga de nivel 2 Pero ¿Cómo la uso? ¿Eh? Me he gastado un nivel No me ha dado nada especial O sea No ha hecho nada especial ¿Qué hace la rafaga De nivel 2 No me ha dado nada especial ¿Eh? ¿Hay un portal allí? Pedernal Eso es un artefacto ¿No? Mira el YouTube Ah, vale Que se usa para encender hogueras Y no sé qué ¿No? ¡Hostia! ¡Es ese bicho! Bruto de guerra Cabrón ¿Por qué tan grande? ¡Vaya aguantada! ¡Vaya aguantada! ¡Uf! ¿Por qué le afecta a doble? Sois débiles ¿Tiene el daño aumentado ¿Cuánto? Un 20% 5 por acumulación Joder lo que pegan, ¿no? ¡Vaya aguantada! Vale, puedo ir por ahí También para ver los juncales esos O puedo ir para la derecha A ver qué hay Voy por la derecha, eh Primero a ver qué hay Vale, más enemigos para allá ¿Esto qué es? Santuario De los juncales Joder, macho ¿Beber las aguas de este santuario? Sí Vale Voy a generárselo en combate ¿Aquí qué hay? Más pedernales Tienda de Weld La tienda está extrañamente silenciosa Hay un trozo de papel clavado en la tienda que dice Me he ido a la mina Retirar la esquina de la tienda La tienda está vacía Me he ido a la mina, dice Elemental de tierra nivel 8, eh Empiezan a subir de nivel los enemigos Bastante Por lo que veo Ok No lo hemos visto a este Noventa de experiencia Un solo elemental me ha dado noventa Por allí hay una mina Y por aquí también Ruinas del río Mira hay una mina allí Y aquí también hay como una Algo Vamos a investigar esto Murciélago al acuero Este tampoco lo había visto Está muy guapo Me va a criticar Que es más rico Evasión aumentada Quiero hacer esto Lo que le meto todo crítico Por alguna razón ¿Sabéis a quién me recuerda a Garrison? A Auron El del Final 10 No sé por qué Pero me recuerda mucho a Auron ¿Qué hay? Hay un mensaje en brillante Pintura blanca Que cruza la puerta improvisada Mina peligrosa Cerrado para su protección Weld Bueno me falta la llave Hay que buscar al Weld Este Desde el profundo Polvo Toma tonto Vaya guantada ¿Le mataré? ¿Le mataré? Creo que subo de nivel Cuidado Me quedo a esto A un combate más Caverna de la hoguera Y había otra cosa A la derecha Caverna de la hoguera Área de exploración Bueno espérate Vamos a ver ¿Qué es lo de la derecha? Porque no sé Si toca hacer algo Aquí en la caverna esta O sea Si es parte de la historia Que por cierto ¿Cuál es nuestra misión? A todo esto Se rumorea que hay una forma De blanquear el cañonero Atravesando las montañas De la costa del asedio Pero no es una rota muy agradable Ah vale Supongo que es alguno De estos dos caminos ¿Verdad? ¿Este o este de la derecha? ¿Uno de estos dos? No sé No he subido de nivel Me da muy poquita experiencia Este bobo Vale Mira cofrecito Anillo de De Riley Anillo de Riley ¿Qué da el anillo de Riley? Una mierda Vale ¿Qué es este lugar? Ruta de los colmillos El camino solitario Que atraviesa la cordillera oriental Se ve interrumpido Por una arena De batalla improvisada Que surge del suelo Con una furia de maderos Y pieles curtidas Columnas de humo retorcido Enmarcan al horizonte cercano Mientras tambores de guerra Danzan por los picos bajos Y secos Parece un paso muy seguro Espérate ¿Es por ahí el camino? O sea ¿El camino para poder Flanquear es por ahí? Quizá la mina esta Es para encontrar al minero El wilde ese Vamos a hacer esto ¿Vale? Que esto seguramente sea cortito Lo otro es una mazmorra Y la mazmorra Nos va a llevar una hora Parece que esta antorcha Podría encenderse con algo Usar pedernal Para encender la antorcha Cuesta un pedernal ¿Vale? ¿What? Ah, que tengo que poner Un pedernal en todos No tengo suficientes Mira, hay un megacofre ahí Somael el herrero Las runas de la base De esta estatua Forman la siguiente inscripción Desde el corazón de la montaña La chispa que hizo el mundo Encenderá la poderosa forja Dobla del fuego Dobla del acero Dobla de las ataduras Que unen a mortal y magia Forja de las herramientas De la paz Forja de las herramientas De la muerte Que las herramientas De los hombres Les traigan su destino Buenas tardes El horno de esta forja Se está apagando Hay que volver a encenderlo Para que sea de utilidad Encender el yunque Requiere un asco Al señor del fuego Tú, pero me faltan pedernales ¿Cuántos tengo, de hecho? Cuatro solo, eh Hay un montón Hay que poner un montón Hay que poner un montón Pero si los pongo Se quedan ya puestos, ¿no? Joder, ¿cuántos hay que poner? Un, dos, tres ¿Qué es esto? No ocurre nada Los voy a poner Todos los que tengo, eh No me quedan más, creo No me quedan más Me faltan como Diez Espero que se queden puestos Y no desaparezcan, eh A ver Vamos a Vamos a averiguarlo, eh Habilidad de mazmorra Ah, las del puñetazo Y tal, ¿no? Habilidad de combate Desbloqueo a nivel Ah, y otra habilidad A nivel 10 A ver si se quedan puestas Por favor que se queden puestas O si no acabo de tirar Vale Ok Pues me faltarán Como diez pedernales O así No sé qué es esta cueva, eh No tengo ni de puta idea La dificultad legendaria No tengo ni idea De qué es esta mazmorra De qué es este lugar Pero tiene una pinta De bastante interesante Tiene una pinta Muy interesante este lugar Entonces lo que nos queda Es esto, ¿no? La mazmorra Pero nada, chicos Lo voy a dejar aquí Porque hacer la mazmorra Seguramente me lleve una hora No voy a hacer un capítulo De dos horas Aún así, mira 50 minutazos Está muy Porque muy bien Espero que os haya gustado el episodio Que ha estado muy guapo Y nos vemos Chaito 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 Chaito